Soy Elen Pacheco, la Ceremia de Justicia y Derechos Humanos y junto con el Coronel Quieroa, Director Regional de Gendarmería hemos sido recibidos acá por el señor Alcalde, don Enrique Neira para manifestar nuestras inquietudes en mejoramiento de las condiciones de la Unidad Penal de Angol Primero agradecer la entrevista del señor Alcalde de esta linda comuna y también la buena disposición que ha tenido de recibirnos para poder escuchar las necesidades que tenemos para mejorar las condiciones laborales y de vida de nuestros funcionarios de Gendarmería en esta comuna Muchas gracias Bueno, primero que nada quiero saludar a nuestra Ceremia de Justicia y Derechos Humanos de la región de la Araucanía saludar al Director Regional de Gendarmería y también a quienes le acompañan hoy día de la institución muy complacido de tenerlos acá por supuesto en un tema que es relevante como es el de la seguridad de las y los funcionarios de esta dependencia de tal manera de que hemos conversado largamente de algunas situaciones que son necesarios considerar precisamente para cumplir con el objetivo que ellos en este minuto les preocupa Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir indudablemente escuchando las necesidades y en conjunto buscar soluciones para ellas